Hablaste hace un momento sobre gente que anteriormente lanzaron mensajes en los medios hablando que podían apoyar al equipo, empresarios locales en determinado momento. Llegaste a conversar con ellos directamente. Muy diferente fue su respuesta a lo que lanzaron en los medios. Sí, bueno, créanme que si no son todas, he tocado la mayoría de empresas trujianas de las cuales siempre me piden que espere un tiempo para una respuesta pero ya pasaron más de dos meses, un mes, mes y medio y todavía no tengo una respuesta ni sí ni no, como para saber si es que voy a contar con esa empresa o no. Esperemos que todo esto cambie por bienestar del pueblo, de la institución. Hoy día ratifico el mensaje de dar un paso al costado, no por lo que no tenga capacidad. Tengo mucha capacidad y mucho cariño y soy muy corajudo y emprendedor pero sin dinero no se puede hacer mucho. Esa es la demás, es cólera, es impotencia, es pena. ¿Qué se puede decir? Es mucha indignación al trato de una institución tan grande como Manucci. Es solamente eso, discúlpame. No, no te preocupes. No tengo dinero, lastimosamente, si no lo pondría. Por eso es mi llamado al empresariado trujillano, por favor, háganse presente. Pero si no lo quieres hacer, no estorbes, nada más. Déjame trabajar con lo que estoy, porque los jugadores, el comando técnico están contentos con lo que estamos haciendo. Poco, pero con amor. Estamos administrando bien nuestra pobreza. Además, hay gente que viene, hay gente que deja agüita, hay gente que deja gator de frutita ahí en la cancha.